No hay duda que la lactancia materna tiene múltiples beneficios tanto para el bebé como para la madre pero en algunos casos pueden haber algunas dificultades como tuvo en este caso Martina con su mamá que ella nació prematura y tuvo dificultades de succión pero se logró que se fuera alimentando por vía oral a su casa cierto y se siguieron en controles con clínicas de lactancia y actualmente ella se alimenta con lactancia materna exclusiva entonces queremos destacar este este caso que fue súper importante un caso muy lindo cierto con un excelente resultado una lactancia exitosa y que actualmente se alimenta la lactancia materna directo del pecho materno así que así como ella pudo muchas madres más pueden. Soy Andrina Zambrano, soy la mamá de Martina Zambrano ella es un bebé prematura de 34 más 4 no tuvimos apego ni lactancia materna ella no tomaba leche ni por sonda ni nada estaba solamente con suero y después pasamos pasaron con lactancia materna con en construcción con ayuda con la matrona y después los trasladaron a Cañete que aquí estuvo con sonda todavía acá le enseñaron a succionar a tomar la mamadera y el tepe con ayuda con la psicóloga ayuda con los enfermeros los stents con toda la ayuda en todo el apoyo de pediatría salimos adelante con Martina y después fuimos a casa y con leche materna igual fue un proceso difícil aquí estuvimos en el hospital tuvimos mucho tiempo con la Martina y fue un momento muy difícil yo no me sentía bien o preparada porque igual estaba ahí abajo de peso no subía y yo lo único que pensaba salir luego y con la ayuda con la psicóloga de pediatría igual y con la psicóloga con igual que me atendía con ella y con los apoyos generalmente de todo de medio de tensión etcétera y con leche materna igual la Martina subió peso de poco a poco fue como de primero fue difícil porque no sabía cómo porque a veces me salía poca leche y a veces salía alto y eso me preocupaba pero con el apoyo y con la nutria igual me dio consejo ella porque como que estar tranquila relajada y sale leche otra vez porque estaba preocupada no sabía leche y ella como que me dio consejo me dijo que tenía que estar tranquila y relajada y ahí salía más leche materna ministerio de salud gobierno de chile chile avanza contigo